¡Muy bien! ¡Mejor no puedo estar! ¿Ustedes de los que les gusta bailar al son de la marimba? ¡Exactamente! Una cultura muy bonita. ¡Tiene mi ánimo! ¡Siempre activa con la marimba! ¡Eso me duda! A ver, cuénteme, ¿con quién anda disfrutando por acá? ¡Aquí andamos todos los de la marimba, diferentes parejas! Santa le regaló momentos mágicos a los pequeñitos, que subían a su trineo con la ilusión de llegar al Polo Norte por sus regalos. Alejandro, ¿con quién ha venido a la villa? Con mi mamá y con toda la familia. ¿Y cómo te la estás pasando? ¡Bien! ¡Eso! ¡Salúdame la cámara por allá! Los actos culturales no podían faltar. Estas pequeñas derrocharon talento bailando y ganando los aplausos, creando así momentos de esparcimiento que fueron disfrutados al máximo. Bueno, venimos a divertirnos un rato y ya que tenemos, tengo a mi hija que viene ahí a hacer una presentación de baile de la academia. ¡Excelente! ¡Muy bonito! ¿Ya tuvo la oportunidad de bailar el sol de la marimba? ¡Ah, sí! ¡Me encanta bailar con la marimba! La verdad es que está muy, muy bonito. Sus calles se llenan de alegría y deseos de recibir paz y amor para nuestra Honduras. Para HCH, la información de Calix, acompañada por Eduardo, el Toro Menquíbar, en cámaras y edición. ¡Suscríbete al canal!